Jorge Javier Vázquez, 48 años, cumple ya cinco noches en el Hospital Universitario La Zarzuela. 4. Desde que ingresara de urgencia el pasado sábado 16 de marzo por un «dolor de cabeza», que terminó siendo un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático por el que tuvo que ser operado de urgencia. Tras la intervención, pasó la noche en la UCI y ya descansa en planta desde el martes al mediodía. 5. La suite en la que permanece en la actualidad dispone de todas las comodidades para que tanto él como sus visitantes tengan una estancia lo más agradable posible. 5 fotos así es la suite en la que Jorge Javier continúa hospitalizado jaleos la habitación en la que hace su día a día. Jorge Javier no tiene nada realmente lujoso ni sorprendente, pero no tendría argumentos tampoco para quejarse ni incomodarse por nada. 6. A su disposición tiene lo necesario, una cama frente a la ventana para que los rayos de luz fortalezcan al paciente, el mando para controlar el respaldo reclinable, butacas a su alrededor para los visitantes. 6. Como una zona de estar con sofá cama de tres plazas para la comodidad de sus familiares y amigos que además de pasar el día ofreciéndole su compañía quieran pasar la noche junto a él. 7. Además, dado que su dolencia no exige ninguna dieta concreta a seguir a rajatabla por prescripción médica, Jorge Javier tiene la posibilidad de elegir entre tres opciones de comida para cada plato en el desayuno, comida, merienda y cena. 7. Un detalle que seguro habrá gustado al presentador, pues es muy exquisito en el cuidado de su alimentación. 7. Jorge Javier fue operado de urgencia debido a un ictus jaleos Los médicos permanecen atentos a su evolución mientras el catalán está, de muy buen humor, y, divirtiendo a sus visitantes, tal y como ha contado Mila Ximénez, 66, tras visitarle cada día en el hospital. 8. La habitación huele a jamón que tira para atrás porque no para de comerlo, explicaba también la colaboradora y amiga de Jorge Javier respecto al estado del presentador. 9. En esa habitación permanecerá el tiempo necesario hasta que los doctores confirmen su buena recuperación y le den el alta para que continúe el «reposo absoluto de un mes» en su casa. 10. Durante su ingreso Jorge Javier también ha querido calmar a sus seguidores contando de viva voz su actual situación, por eso entró telefónicamente en directo en Sálvame este miércoles. 10. A pesar de su buen humor y sus ganas de «seguir viviendo sin miedo y haciendo lo que más le gusta, que es trabajar», el de Badalona quiso expresar que, aunque esté en planta, aún se encuentra en observación y todavía existe riesgo. Más información, primeras palabras de Jorge Javier Vázquez Tras su ingreso, «He sufrido un aneurisma y un ictus». Más información, «He sufrido un aneurisma y un ictus».